En esta terrible situación existen personas que están en mayor riesgo de contraer el COVID-19. Los pacientes, atención todos por favor, los pacientes con diabetes, los pacientes con obesidad y asma, deben tener sumo cuidado en esta época. A continuación, algunas recomendaciones. La nota es de Gabriela Rodríguez. Adelante. A la cabeza los que sufren de presión alta, ya nos siguen los que tienen obesidad mórbida, los que tienen enfermedades cardiovasculares diversas, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Todos deben tomar medidas de precaución para evitar contagiarse del COVID-19. Sin embargo, hay ciertas personas que tienen algunas enfermedades preexistentes como la obesidad y diabetes, que se convierten en grupos de mayor riesgo. Existen cifras alarmantes que deben tenerse en cuenta, que nada tienen que ver con el virus, pero que venimos arrastrando sin ponerle el máximo de nuestra atención. En el Perú, el 70% de adultos sufren de obesidad o sobrepeso y existe un gran número de diabéticos. Hay personas que tienen las enfermedades debilitantes, las enfermedades que lo hacen frágil, pero no pueden evitar salir, no tienen quien más les ayude. El que tiene quien le ayude, por favor, que no salgan. Esa es la norma, que no salgan, que estén resguardados, como dicen, bajo siete llaves en la casa, bien protegidos. El coronavirus es una enfermedad que ataca directamente a los pulmones. Sin embargo, hay ciertas patologías que podrían agravar el estado de salud de las personas que contraen la llamada neumonía de Wuhan. Luego de este aislamiento social obligatorio, muchas personas van a salir con sobrepeso. Entonces van a tener una desventaja, van a tener una serie de descompensaciones. Si es diabético va a estar peor, si tiene sobrepeso va a incrementarlo, si no lo tiene podría tener sobrepeso, va a ir mal su diabetes, va a ir mal su presión alta, su cardiopatía, etc. Y va a enfrentar al microbio, que lo va a tener frente a frente, y lo va a enfrentar con desventaja en relación a cómo estuvo antes de la cuarentena. Sin embargo, lo que preocupa es la gran cantidad de obesos que tenemos en nuestro país, que en esta cuarentena, en lugar de disminuir sus alimentos, están comiendo más. Un buen porcentaje de pacientes con obesidad, y sobre todo los de obesidad mórbida, van a la complicación. Entonces la complicación, que es lo que se menciona ahora como requerimiento principal, es el ventilador mecánico. Entonces el paciente requiere una ventilación mucho más complicada que un paciente normal. Y es que si este letal virus ingresa al cuerpo de una persona con obesidad, esto puede suceder. Produce una disminución en el movimiento muscular, el diafragma está muy elevado, etc. La capacidad respiratoria muscular en ellos está disminuida permanentemente, y los hace también uno de los modos de fragilidad. Hay que tener cuidado de cómo nos estamos alimentando en estos momentos, porque podría traernos complicaciones futuras. A tratar de hacer algo de ejercicio, porque el sobrepeso va a incrementarse definitivamente, y el riesgo va a ser mayor de acá a dos semanas. Usted tiene que tratar de caminar en la casa, tratar de no estar muy sedentario. Siempre hay una forma de hacer algún ejercicio en casa, que tratar de, aunque sea caminar en los pasillos, para evitar comer moderadamente, no comer muchas calorías, comer más ensaladas, todas bien lavadas, cuando las traen de afuera bien lavadas. La diabetes es otra de las enfermedades de riesgo, por ello es necesario tomar las siguientes precauciones. Hay alteración inmunológica y alteración circulatoria en ellos, ¿no? O sea, la inmunológica en general lo predispone no solo a COVID-19, sino a tuberculosis, a neumonías en general, ¿no? Y también la microcirculación, sus tejidos ya no son muy irrigados, no llegan a las defensas adecuadamente, y están también en una desventaja, sobre todo si son diabéticos mal controlados. Por otro lado, los asmáticos también son una población numerosa, que tienen que cuidarse y evitar tener una crisis en este estado de emergencia. Los asmáticos suelen recurrir al uso de corticoides, de desinflamantes bronquiales, cuando hacen crisis. Y ese corticoide les produce debilitamiento temporal, ¿no? Eso es lo que se sabe, ¿no? Entonces, a veces usan corticoides a altas dosis. Entonces, tenemos que sacarlo de la crisis, pero al bajar las defensas lo exponemos al microbio, porque debemos cuidarlos más, evitar que hagan imprudencias en estos días, evitar que se pongan a hacer limpieza en la casa, porque ahí donde van a descompensar, se van a recibir una carga de alergenos que a ellos les hace daño definitivamente. Démonos la mano, cuidemos a nuestra población vulnerable, tomemos todas las precauciones sanitarias posibles, para que no tengamos más víctimas mortales por COVID-19. Pues bien, ya lo saben, ¿no? A tomar cartas en el asunto, si tenemos estos problemas, si tenemos estas condiciones, hacer todo lo que sea necesario para no contagiarnos del COVID-19. Había una preocupación natural para los familiares de personas con autismo.